Hola, ¿cómo están amigos? Hoy vengo super emperrado porque YouTube se ha negado a entregarme el botón de oro. Así es amigos, o sea, aquí en YouTube tú cuando superas el millón de suscriptores tienes el derecho, automáticamente el derecho, tan solo por superar esa dicha cifra de suscriptores, tienes el derecho de recibir el botón de oro. Y YouTube me lo ha negado, cabrón. Me han mandado un correo diciendo que después de hacer una revisión de mi canal, no es posible otorgarme la recompensa ya que no cumplo, yo no cumplo con los criterios vigentes. Me pusieron, recuerda que además de llegar a esa base tan importante de suscriptores, nuestros creadores y canales deben de cumplir con nuestras políticas y lineamientos, ¿no? O sea, según esto yo no me merezco el botón de oro porque a pesar de haber llegado al millón, yo no cumplo con los lineamientos ni las políticas de YouTube. Ok, ok, ok. Mi canal actualmente, y como lo estás viendo en el screenshot, mi canal está totalmente limpio de strikes, de denuncias de derechos de autor o de cualquier tipo de infracción, cabrón. Mi canal actualmente está limpio, cabrón, o sea, y si tú dices que yo no cumplo con las políticas ni los lineamientos, ¿por qué entonces mi canal sigue en pie, no? O sea, y estos cabrones de YouTube me mandaron al centro de creadores en el apartado de detalles, ¿no? Donde te dicen, mira, aquí te dicen los premios, ¿cuáles son los premios para los creadores de YouTube, no? Dice, haz crecer tu audiencia y obtener el reconocimiento que mereces por tu éxito, ¿sí, cabrón? Por mi éxito, yo ya llegué a un millón, superé. Por mi éxito ya llegué a más de un millón. Y ahora tú me estás negando, tú como YouTube me quieres negar a mí, mi derecho, mi auténtico derecho de nacimiento de recibir el puto botón de oro. Aquí quien está incumpliendo sus propias reglas es YouTube al negarme dicho premio. Porque si vamos bajando en esta página, cabrón, aquí te pone la información detallada y te dice, ¿Quién puede recibir estos premios, no? ¿Quién puede recibir estos botones? El botón de 100 mil, el de un millón, el de 10, el de 50 que solamente tiene PewDiePie, ¿no? ¿Quién los puede recibir? Y aquí dice textualmente, para conseguir estos premios, lo único, lo único que tienes que hacer es superar el umbral de suscriptores estipulado para cada uno de ellos, cabrón. O sea, yo ya lo superé. Yo ya lo superé desde hace seis meses. Desde hace seis meses llegué al millón, cabrón. Que nunca fue mi meta, ¿verdad? Nunca fue mi meta llegar al millón, cabrón. Yo cuando llegué al 100 mil, ya me daba por hecho, cabrón. En el 2013 o 2014, 2013 llegué al 100 mil, cabrón, ¿no? Y yo ya me sentía chingoncísimo y ya al millón fue extra. Pero aquí yo me merezco la puta placa, cabrón, porque he llegado. Y sí, he criticado, pero este contenido de crítica también es necesario, cabrón. Porque hay que señalar las pendejadas que hacen los youtubers, cabrón. Al parecer a YouTube, si tú no eres de los Polinesios, o si no eres Luisito Comunica lavando dinero de Javier Duarte, o si no eres el wherever colgándote de la parodia del momento, o si no eres Yuya plagiando los diseños de los artesanos, o si no eres Kaeli chingándote a todos los youtubers que puedas, ¿no? O si no eres puto Jaramillo, o si no eres puta quien sea, güey, o si no eres Rubius haciendo pendejo, sobreactuando, o si no eres Vegeta explotando el mismo videojuego de hace años, o si no eres PewDiePie siendo racista. Al parecer, si no haces alguna de esas cosas, no te mereces el premio, cabrón. Yo me lo merezco, cabrón. Yo llegué. Y al parecer, YouTube está inconforme, ¿no? Porque yo he descubierto el fraude de... Yo he dado a conocer el fraude de Germán, yo he jodido a Doc Tops, lo he jubilado, he jodido a Gordros, lo he hecho bajar de peso, denuncié su plagio de su libro de mierda, ¿no? Se tragó las profecías de un pendejazo, ¿no? Pura basura de Dross, güey. Entonces, yo como he señalado a los youtubers, ahora YouTube está inconforme y me niegan. Y ellos creen que me pueden silenciar, ¿no? Ellos creen que al no entregarme ese premio, yo me voy a ir de YouTube. Y no, no es posible. No me puedo ir de YouTube, aunque tú no me lo entregues, no. Y esto lo podemos comparar con cineastas de gran renombre, cabrón. Si nos podemos a revisar la historia, Stanley Kubrick jamás, jamás ganó un Oscar. Estuvo nominado, pero jamás le dieron un Oscar por ninguna de sus películas. Ni por Naranja Mecánica, ni por El Resplandor, ni por La Odisea del Espacio. O sea, 2001 La Odisea del Espacio es la mejor película de ciencia ficción. Le rompe la madre a Star Wars o a cualquiera actualmente. Y nunca recibió un Oscar, cabrón, ¿no? Nunca recibió un Oscar. Alfred Hitchcock tampoco. Charles Chaplin tampoco recibieron Oscars. Y son genios. Entonces, yo entiendo que YouTube quiera seguir esta tradición de no premiar al genio Mexivergas, ¿no? Un nuevo logro para la leyenda, el gran titán, güey. Que a pesar de todo, a pesar de hacer un contenido que nadie hace, güey. Que nadie hacía. Y yo he abierto el camino para otros youtubers, cabrón. Yo he abierto el camino para que más creadores sean conocidos. Desde este canal de Mexivergas, yo he dado a conocer, pues, por ejemplo, a Windy Gear, cabrón. En el 2015, aquí le abrimos la puerta. Porque ella me vino a buscar. Y yo le abrí y le dije, Windy, aquí. Aquí te voy a trolear. Armamos un troleo y te das a conocer. Y desde ahí empezó la explosión de Windy Gear. Hay muchos otros youtubers también han sido recomendados desde aquí. Han tenido éxito. Y ahorita ya viven por su cuenta. Ya no necesitan recomendación. Pero aquí yo he dado a conocer a muchos creadores que actualmente están generando contenido para YouTube. Están manteniendo esta plataforma de mierda que ahora a mí me está negando mi derecho constitucional, cabrón. Mi derecho como mexicano a recibir este puto botón de oro por millón de suscriptores. Entonces, yo lo que quiero es que la tropa élite de trolls vaya aquí en la descripción abajo de este pinche video. Te voy a dejar un correo. Este es el correo al que yo me pongo en contacto con los de YouTube. Se llama Creators YouTube, ¿no? Aquí abajo está. Solamente tienes que copiar y pegar. Y también el mensaje que quiero que tú les pongas, cabrón. El último mensaje que yo les mandé y que te voy a leer a continuación. Este es el mensaje que yo les mandé y que tú quiero desde tu cuenta de Hotmail o de Gmail o de donde quieras. Yo quiero que tú me hagas, me ayudes a este ciberataque, cabrón. Y le mandes a YouTube este correo que dice así. Se titula, si merezco el botón de oro. Y aquí te explico el por qué, ¿no? Y empieza así. Hola, queridísimos oficinistas de YouTube. Por no decirle changuitos, ¿no? He leído cuáles son las reglas para reclamar mi botón de oro y cumplo con todas ellas. Citando sus propias palabras que aparecen en el centro de creadores en el apartado de detalles. ¿Quién puede recibir estos premios? Para conseguir estos premios, lo único que tienes que hacer es superar el umbral de suscriptores. Estipulado para cada uno de ellos. Como pueden ver, yo he superado el umbral del millón y por tal motivo ustedes están obligados a entregarme dicho premio. Mi canal no tiene ningún strike, ningún reclamo de derechos de autor. Es decir, mi canal está totalmente limpio. Espero no tener que ir yo mismo a hablar con ustedes a sus oficinas. Verme obligado a llegar a ese extremo para obtener el premio que ustedes están obligados a darme. Obligados porque en el caso de no dármelo, ustedes estarían incumpliendo sus propias reglas. Les repito sus propias palabras que ponen en el centro para creadores. Premios para creadores. ¿Quién puede recibir estos premios para conseguir estos premios? Lo único que tienes que hacer es superar el umbral de suscriptores. Estipulado. Así que yo les recomendaría que comenzaran a fabricar mi placa de un millón. Con mi nombre en grande. Así bien bonito. Mexi vergas. Un saludo hasta sus oficinas, ¿no? Este es el correo que yo quiero que tú mandes. Tú entro a tu cuenta de Hotmail o Gmail. Copia al destinatario que es aquí, Creator Support. Y pega este mensaje, este correo y mándalo, güey. Porque me tengo que hacer escuchar. Estos cabrones están dando el lujo de no darme lo que me merezco, cabrón. Me merezco dicho premio. Tú dime qué otro canal de crítica o de hater o de salseo o de hater y crítica ha llegado al millón. No, cabrón. No. O sea, solamente yo. O la paticha por el puerquito RG1. Pero ese güey a todos lo odian ya actualmente. Ya nadie lo toma en cuenta ese güey. Pero bueno. Esto es lo que tú quiero. Yo quiero que tú lo mandes, cabrón. Porque es totalmente arbitrario lo que están haciendo, cabrón. Al parecer si no haces contenido para niños. Como fingiendo como Leslie Polinesia. O sea, que muy guapa, pero pues su contenido muy niñesco, ¿no? Muy ratesco. Al parecer si no haces eso, güey. No te toman en cuenta. Y esto es algo que se tiene que dar a escuchar. Porque en este canal hacemos críticas, cabrón. Empleamos el humor. Empleamos el puto cerebro. Yo comprendo que los monos, los oficinistas, los godines de YouTube. No entiendan la verdadera trascendencia de mi canal. La verdadera... Pues sí, el discurso que yo manejo. El discurso épico, ¿no? El discurso directo, honesto. El discurso que mueve fibras. Que mueve sentimientos. Que genera emociones. Yo hago todo eso como Mexivergas. Como Diego, dueño de este canal Mexivergas. Seis años me tardé en llegar al millón, cabrón. Y me lo quieren negar. Me quieren negar estos cabrones. Tienes mi derecho constitucional, cabrón. Avalado por pinche Benito Juárez. Me lo quieren negar estos hijos de su perra madre, ¿no? Es increíble. Es increíble, la verdad. Yo te invito a que como tropa élite de trolls. Vayas y mandes este correo, güey. Porque es como un premio que te prometen. Pero después te dicen, mira, es que no. Y es que aquí en el Centro para Creadores. Hay otro apartado que dicen. Bien, existen otros criterios para conseguir el botón. Y dice, así es. Somos conscientes del enorme trabajo que hay detrás de todos estos logros. Así es, cabrón. Seis años, cabrón. Jodiendo, criticando, troleando. Y queremos reconocer la labor de los creadores. Que han conseguido labrar su base de fans de forma totalmente legítima. Así es. Yo me he labrado mi base de haters totalmente legítimo. A base de insultos. Tú ve en los comentarios. Y ellos, así como yo tengo el derecho de insultar. Ellos tienen el derecho de insultarme en los comentarios. Y es un gran business del hating, cabrón. Dice, como no nos gusta el juego sucio. Ay, no, no. Si no te gusta el juego sucio. Entonces, ¿por qué premiaste a HolaSoyGerman? Si usó un chingo de bots para crecer. Y por eso abandonó su canal de vlogs. Germán, HolaSoyGerman, abandonó su canal de vlogs. Porque desde que se le acusó de los bots. Porque lo cazamos, cabrón. Lo cazamos en la travesura. Y dice, no nos gusta el juego sucio. Todos aquellos canales que no hayan respetado las reglas. Yo las he respetado, cabrón. Porque si mi canal no las hubiera respetado. Mi canal ya no estaría aquí, cabrón. La prueba de que mi canal no rompe. No infringe los derechos. Ni ninguna puta política. Es que mi canal está en pie. Y actualmente, como te lo puse en el screenshot. Está totalmente limpio de strikes, cabrón, ¿no? Y dice, por ejemplo, si sus cuentas no están en buen estado. Mi cuenta está en buen estado. Si tienen avisos por incumplimiento de derechos de autor. No tengo ningún aviso de derechos de autor. Si han infringido las normas de la comunidad. Sí las he infringido. Pero han sido denuncias muy estúpidas. Y ahorita no tengo ninguna puta incumplimiento, güey. Ninguna infracción, cabrón. O si han aumentado su número de suscriptores por medios artificiales. Y yo jamás, jamás he usado bots para hacer crecer este canal de Mexivergas. Jamás. Entonces, si estás anunciando... Subrayan esto de los bots, cabrón. Hay un chingo de canales. Como el de Juca. Como el de Juan Pazurita. Como los de todos esos... El Duarte Crew. Tú cómo crees que ellos han crecido, Alberto, ¿no? Todos esos güeyes le han metido bots a su canal para crecer. En menos de un año lograron bots. O sea, tienen millones de suscriptores. Pero no tienen un renombre. El renombre. La fama. El respeto de Mexivergas en la comunidad internacional. No estamos hablando de México ni de putas. De puta... De la condesa. O de donde se muevan estos hijos de puta, ¿no? Pero bueno. Esto es increíble, cabrón. Me han hecho emperrar, cabrón. Yo voy a seguir en YouTube o en internet o donde sea. A pesar. A pesar. Sobre los premios, ¿no? O sea, este premio es mi derecho, cabrón. Es mi derecho porque aquí dicen las reglas de YouTube, cabrón. Y lo he logrado de una forma totalmente original. Totalmente diferente. Totalmente transgresora. Totalmente apantallando a toda la comunidad internacional, cabrón, ¿no? Entonces yo soy el que más merece este puto premio. Porque he sufrido varios atentados de cierres de canal y todo. Y entonces me merezco 10 veces más este premio del botón de oro. Que YouTube me está negando, cabrón. Arbitrariamente, güey. ¿No? Bueno, esto es lo que te quería traer el día de hoy. Un video. Muy family friendly, cabrón. Entonces te encargo que vayas y dejes ese puto correo, cabrón. Y que des retweet a mi tweet que donde dije que es totalmente indignante que YouTube me niegue mi derecho al botón de oro. Cuando yo he alcanzado la cifra, cabrón, ¿no? Lo he alcanzado a mi manera. Pero hay... O sea, es que no puedes seguir. No te pueden hacer pensar. Es como YouTube al negarme este premio. Es como decir, es que no puedes pensar diferente. A los que piensan diferente no los vamos a premiar. Tienes que pensar como los polinesios. Tienes que pensar como Luisito Comunica. Fingir falso positivismo en tus videos. Fingir que siempre estás feliz. Solamente los que fingen que están felices son los que van a recibir el premio, ¿no? Esto es totalmente indignante, cabrón. Están haciendo... Están, este... Discriminando. Me están discriminando, YouTube. La verdad, me está discriminando. Pero yo voy a seguir adelante a pesar de que no me entreguen este puto premio, güey. Porque yo hago videos para expresarme. Yo hago videos para generar emociones, cabrón, ¿no? No para recibir premiesitos de mierda, ¿no? Pero aún así, es mi derecho reclamarlo. Y por eso lo hago, cabrón, ¿no? Por eso lo reclamo. Porque no se pueden pasar de verga los de YouTube. Y si tú te quieres pasar de verga como YouTube, yo te mando un chingo de soldados de la tropa elite de trolls a que te reclamen de por qué no me lo estás entregando mi premio, cabrón. Ya me voy. Yo soy Mexivergas. Titán de titanes. Troll número uno de Habla Hispana. Padre de YouTube, cabrón. Adiós. Padre de YouTube, cabrón.